Música Represento una comunidad en la que desde hace 27 años se trabaja en procesos de reconversión productiva y restauración ecológica a la par de labores comunitarias con trabajo en organizaciones de base. La investigación participativa y el diálogo de saberes con la Fundación CIPAP ha sido fundamental para el desarrollo comunitario, lo cual nos lleva a tener una propuesta de desarrollo rural y agroecológica que hemos podido compartir con comunidades de otros sectores del país y del mundo. Música Música